Uno quisiera que haga otra cosa, pero es como todos conocemos la fábula de la rana y el alacrán. ¿La conocés? Bueno, en una orilla del lago estaba la rana con el alacrán y no podían cruzar. Entonces la rana le dice al alacrán, subite que te llevo. Entonces cuando iban cruzando el lago, el alacrán la pica a la rana, la rana muriéndose y ahogándose, ahogamos los dos. Le preguntan, ¿por qué me picaste? Porque está en mi naturaleza. Entonces lo que está haciendo Macri está en su naturaleza. Entonces, la verdad que uno qué le podría pedir, que escuche a la gente, que vea que el país se está quebrando, que vea que los productores de leche no están podiendo vender, que vea la realidad. Ahora, pedirle cambio es imposible porque además tiene los enormes compromisos políticos y económicos con los grupos de poder. Clarín es un grupo económico que ha ganado, sus acciones se calificaron desde la sanción de la ley de medios, que valían 6 mangos, ahora están valiendo 300% más. Y cada medida del gobierno, aparte de Clarín, uno no se ensaña con Clarín Diario, sino con el grupo Clarín, que es una empresa monopólica, que entre otras cosas vende noticias. Está tomando todos los resortes de los negocios que se generan del Estado y por supuesto esto le brinda una cobertura mediática que hace que la gente todavía no se entere. Hay muy pocos canales que lo están planteando. Y que todavía sigamos hablando de López y las valijas, y no hablamos del correo y los 70.000 millones de pesos que se querían condonar. Y estamos hablando de, no sé, del caso de la AMIA o de Nisman, y no estamos hablando de los temas que realmente todos los días vamos viendo que el tema de la aduana, el tema del primo pobre de Calcaterra, del Panama Papers, digamos. Esto no puede ir una cosa sin la otra. Entonces este es el modelo neoliberal. Si uno hace una mirada hacia atrás, en los 90 pasó lo mismo. Era el mismo modelo, entonces pasaban las mismas cosas. Hasta en aquella época, y lo digo con dolor como peronista, Menem reglamentó el derecho de huelga un 17 de octubre, que es una fecha muy sentida para el peronismo. Entonces mientras discutíamos que eso estaba mal, se privatizaban y se vendían las joyas de la abuela. Este es el modelo. Y lamentablemente es muy... Yo quisiera pedirle, no que se vaya, que renuncie, que termine su mandato, pero que sea consciente que hipotecó a la Argentina porque en un año tomó 90.000 millones de dólares. Y lo pudo hacer porque encontró un gobierno desendeudado. Y lo que va a hacer es dejarle al que venga en el 2019, que seguramente será de otro color político, un país que va a estar hasta las manos, como Grecia, auditado por el FMI, ya no desde Davos o desde Europa, sino sentaditos en el Ministerio de Economía. Te agradecemos tu opinión. Gracias a ustedes.